Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy salimos así, solitas, para la gente, bueno, mucho amor, y bueno, una visual que habíamos preparado, pero no sé, pasa que gozan, bailen, disfruten. Y bueno, esto es nuevo. La suya es esta, hasta a mí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos a ver Conquistos 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 La guerra La conciencia Abre el fuego Todo arregló Seguimos a ver En mi alma Todas sus partes Conquistos 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 En la guerra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a haberme invitado, me sacaron de allá, de la montaña y nos trajeron para acá. Gracias a mi familia que está ahí haciéndole aguante. Pedimos un oficio justo para este mandana, por supuesto, y para todas las personas, ¿no? Por igual. Ahí está arrancando el lucho este que me acompaña. Esto lo grabé todo yo, ¿eh? Todos los instrumentos, lo ve que... Bueno, a veces puede pasar, no sé. Tenemos un poco preparado una visual que es muy linda que no la ponemos. Después nos subimos a Internet. Ya ven ahí de todos lados. ¿Vamos a hacer las últimas dos canciones? Les pido disculpas, vamos a hacer más. Mira, no, no, van a estar con un montón de bandas muy lindas. hasta Nico Bendy, hasta Richter y van a ver mucho a DJ y unas chicas haciendo su preparada y muy lindas están preparando atrás bueno vamos a ver si andas yo la sigo cantando sola canten conmigo, vayan, aprovechen es la que la canción se hace es la que la canción se hace si Habla que la canción se hace hasta luego de la canción se hace ¡Es la canción se hace ¡No, no, no, no! oh que tienda déjar entró que atrás yo soy ¡Libera! 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 Y no se asusta Y no se asusta Y no se asusta Y si en el de Para los dos más de amor Seguimos Seguimos Y en el de Y en el de Y en el de Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. Un beso fuerte a todos los que están viendo ahí en internet. ¡Gracias! 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 ¿Quieren que les cante una más? ¡Sí! A mí me da gusto porque no estamos todos, pero bueno... ¡Gracias! 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 Amanece unido, 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 unido. Un descanso invisible, baja por el aire, un descanso invisible amor, baja por el aire. Un descanso invisible, baja por el aire, un descanso invisible amor, baja por el aire. Un descanso invisible, baja por el aire, un descanso invisible amor, baja por el aire. Mi tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi tiempo Mi tiempo De конц nutrense En lugar para la vida Bien displayed Mi tiempo Mi tiempo Bien El Qué documento Pasa ¡Gracias! 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 ¡Vamos!